jajaja a ver que te cuento Hola, me llamo Daniel tengo 36 años y bueno soy una persona muy feliz porque me siento así soy un luchador y nunca he dejado que esta condición de esta enfermedad me conviene me supere he hecho alquilo, he hecho natación he hecho bicicleta he hecho más en definitiva he hecho lo que me va a ganar porque ser así no pretendo dar lastima a las personas que me llevan por acá y dicen no, hay pobrecito no, hay que luchar y tienes que enfrentar a esas personas y decir mira, este soy yo todo está bien y si no pues también pues empecé con 16 años más o menos y pues llegó así yo era un niño normal pues hacía cosas de niño normal pues iba a fútbol y de pronto llegó y fue costa abajo y fue pues a los 18 años pues estaba así me costó bastante fue algo muy, muy duro porque de ser un chico que hacía de todo y para jugar con mis amigos o sea ser un chico con dificultades con dificultades que cuesta un poco asimilar que tienes que vivir con ellos entonces cuesta mucho cuesta mucho aprender que es para toda la vida y me costó bastante pero pues gracias a mis amigos y gracias a mi familia pues tuve la suerte que pude aprender que esto es para mí o sea esto es algo que tengo que diría yo que tengo una discapacidad soy un bicho raro soy un bicho raro soy una persona normal pues me gusta ayudar a las personas que vean que la vida puede seguir adelante aunque tengas cualquier enfermedad da igual que vayas a enseñar ruedas o te faltó una pierna o o sea siendo delgado tú eres una persona normal sea como sea a mí me gustaría me va a parecer tonto pero me gustaría mucho no sé si decir coach o como sea pero para ayudar a otras personas entiendes otras personas que se sientan como yo cuando me pasó eso pues me gustaría ayudarles si quieres tú puedes ser fuerte tú puedes o sea tú puedes trabajar tú puedes hacer tu vida tú puedes luchar tú puedes a ver no no pidas ser un jugador de fútbol pues no vas a poder obviamente pero sí que para lo menos si tienes algo que te guste pues muestras a las personas y pues y yo sé como surgiría en ese sentido me gustaría mucho ese sería mi trabajo mi trabajo que me haya feliz mi trabajo te 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 Gracias.